1.200 metros, primera prueba. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte último y con ligero retraso el ejemplar El Picante. Mientras, en los primeros 100 metros, Il Corzaro está saliendo a dominar. Tiene venta de un cuerpo. En el segundo está compasivo. A medio a la parte de afuera, Coralino corre colocado. Tercero a unos ocho cuerpos más atrás. En el cuarto lugar está Saqueo. Y último a ocho cuerpos también corre El Picante. Sigue dominando Il Corzaro. Acercándose el grupo al poste de los 900 metros. Il Corzaro está en la delantera con tres cuartos de cuerpo compasivo. Afuera le mantiene la presión desde el segundo a medio. Más afuera, en el tercero está Coralino. El primer parcial en 24, 10. Y al pasar el poste de los 700 metros, Il Corzaro tiene un cuerpo al frente. Coralino a la parte de afuera viene mejorando. Igual a compasivo en la lucha por el segundo. Cuando se acercan al poste de los 500 metros, Il Corzaro, medio cuerpo. Coralino y compasivo. Siguen luchando y atacando por la parte de afuera. Así entran a los 400 finales. Il Corzaro domina por medio cuerpo. Compasivo insiste al centro. Y a uno en el tercero ha quedado afuera el ejemplar Coralino. Entran a la recta final. La pelea entre compasivo afuera y adentro Il Corzaro en los 200 finales. Compasivo está pasando al frente. A 125 para el final despega dos cuerpos en los últimos 100 metros. En el segundo lo defiende Il Corzaro de Coralino que le ataca afuera. Pero al final compasivo en poste del triunfo. Gana por poco más de dos cuerpos. Para el segundo llega Coralino, tercero Il Corzaro. El cuarto para saqueo. Y último va a llegar en breve el picante. El cuarto para saqueo.